qué tal mi gente de súper boxeo y bueno hoy venimos con una fuerte noticia un fuerte rumor que anda en las redes y es un rumor que debemos desmenuzar en varios puntos yo diría que en tres puntos o más de porque este es un fuerte rumor y hay una posibilidad de que esto sea se trata nada más y nada menos de un posible enfrentamiento entre ryan garcía y manny pacquiao el campeón interino se me ve contra el campeón en seis divisiones leyenda viviente filipino manny pacquiao una estrella del pay per view un hombre de mucho respeto en el boxeo bueno vamos al punto 1 por aquí te va a estar saliendo una foto de expa box me parece la fuente ya que hubo muchas fuentes pero la tomé de allí antes de ayer antes de ayer vimos una pelea que fuera de conor mcgregor contra pierre pero en estos días veíamos que se rumoraba muy fuerte de que sí conor mcgregor decía a pierre este se haría una pelea entre manny pacquiao y conor mcgregor en boxeo donde se donaría una parte a las ganancias que estarán saliendo la foto por ahí y las ganancias serían la beneficencia que pasa ayer vimos la pelea de conor mcgregor en el ufc de hecho paquiao le dejó la me le deseo la mejor de las fuentes a mcgregor para que ganara porque así pues el negocio se hacía mucho más redondo si mcgregor ganaba luego de venir con mucho tiempo se fortalecía su figura adivinen conor mcgregor pierde en el segundo asalto bloqueado esta foto también va a estar saliendo por ahí conor mcgregor pierde en el segundo asalto y se cae otro se cae ese negocio pues qué sucede hoy en las redes sociales ryan garcía ryan king garcía postea lo siguiente que es diciendo que ésta se sería un sueño enfrentar a manny pacquiao una pelea de ensueño que le gustaría pelear con él la pelea al parecer podría ser en 140 la foto hace rato que debió que va a salirte por ahí ya vieron lo que ryan garcía público que sería un sueño pelear contra manny pacquiao entonces si empezamos a conectar las cosas el lado primero era que el primer rival uno era mcgregor estaba sonando porque mcgregor es un tipo que vende mucho muy influyente habla mucho tiene buen desenvolvimiento en el micrófono en la lucha libre dirían un gran tras toque y vendería la pelea solo además de que pacquiao es una persona súper humilde político que ayuda a la gente sería el trasto que el contra el humilde en boxeo y se daría dinero a la beneficencia eso no estaba mal pero escenario 2 conor mcgregor pierde y se debilita su figura qué quiere decir con esto cae el escenario 3 que es donde entra ryan garcía ryan garcía entra en ecuación ya que mcgregor pierde y es una posibilidad muy fuerte porque ryan garcía tiene ocho y pico de millones de seguidores en instagram y en sus diferentes redes sociales tiene millones y millones de seguidores es un tipo un boxeador que gusta seguido por muchas personas fuera de boxeo por muchas chicas entonces él vende y esto sería una pelea de la leyenda contra el muchacho joven aquí pacquiao tendría bastante ventaja y aquí ryan tendría la posibilidad de si gana pues vencer a una leyenda y hacerse la figura de que pacquiao le diga mira aquí está la batuta porque pacquiao tiene planes de hacerse presidente de filipinas y realmente a los 42 años siendo presidente de filipinas no creo que ya pueda dedicarse al 100% en el boxeo de hecho tiene bastante tiempo que no pelea por miles de problemas porque necesita una pelea de dinero un buen rival etcétera y esto es ryan un rival joven un rival de mucho dinero y un rival que en pay per view dejaría millones y millones de vistas muy fácilmente yo vería unos 2 millones de vistas para mí no diría yo o si es por la son muchísimas suscripciones en razón entonces sería una pelea de ensueños sería la leyenda cimentada contra el joven león aquí si ryan garcía pierde sabes que perdió contra un libra por libra un para hacer así para no exagerar un top 20 de la historia como es maní pacquiao y ya pasa lo que pasó con canelo álvarez en un momento era joven perdió contra floyd mayweather y luego siguió su carrera y es mejor tener tu primera derrota contra una leyenda cimentada contra pac como pacquiao que tenerla contra los otros jóvenes ya que el fanático tendría otra óptica lo vería de otra manera lo vería de una manera muy diferente pero aquí es donde te digo qué opinas tú crees que la pelea se dé yo le veo posibilidades yo le veo bastantes posibilidades por todo lo que explicado antes no me parece casual el hecho de que mcgregor desaparece de la ecuación y mientras rayan pero son promotoras diferentes y hay muchos acuerdos deben sentarse a dialogar y a negociar el dinero pero le veo muchas posibilidades tú qué posibilidades le ves a esta pelea es aquí donde te pregunto te recuerdo seguirme en instagram como arroba super boxeo y nada ya sabes dale like activa la campanita y suscríbete a mi canal este fue otro vídeo de super boxeo